Ellos representan al capital extranjero, son los traidores a la patria, y nosotros representamos, sí, a CFE, porque es la empresa del pueblo, es la empresa del Estado mexicano, sea quien sea quien esté en el gobierno, esa empresa va a estar sirviendo al pueblo, no es nuestra. Dicen, la ley Bartlett, ridículos. O sea, es la ley del compañero presidente, pero además, aunque se ardan, ya no se ha estado de lado de la defensa de Pemex y de CFE, pero defienden a las empresas privadas y extranjeras. Eso hay que ponerlo en el centro, porque ellos quieren a CFE descuartizada en siete pedazos. Dicen que libre competencia, pero la quieren descuartizada, porque saben que una CFE unida, única, sólida, le gana en la competencia a todas las empresas extranjeras, las desaparece. Pues traen los maletines repletos para darles a los diputados y a los ministros de la Corte y a los medios y a quien quieras. Traen millones muertos de la risa. Se ganan al año 490 mil millones de pesos que nos están robando. No, no son utilidades legítimas, Vicente. Son cosas que no pagan, son fraudes a la ley. Es un despojo a la nación lo que se está haciendo. Están en contra de que apoyemos a pequeños y a microempresarios. Están en contra de que nacionalicemos el litio, de que sea un derecho humano la electricidad, de que hagamos el tránsito nosotros hacia la energía eléctrica para mover el país. Pero además no la van a aprobar. O sea, no la van a aprobar. O sea, ni siquiera vamos a pasar a las reservas. Es evidente, Nacho Mier tiene la expectativa de que un sector del PRI reaccione. Yo no lo veo. Yo no lo veo. No es una derrota. O sea, que nadie, ahora sí que nadie se haga bolas. O sea, ya lo dijo el compañero presidente, va a mandar una modificación a la ley secundaria en el tema del litio. O sea, lo del derecho humano, mismo que se opongan si presentamos otra reforma constitucional. Algunos temas. Los empresarios van a tener que sentarse a negociar. La oposición ha estado jugando. Primero dijo que era muy poco tiempo. Hay que recordar que llegó desde septiembre. No quiso en el primer periodo. Estuvimos de acuerdo. Se pospuso para cuando ellos lo pidieron. Ellos lo pidieron para abril. Ya estamos en abril. Se hicieron foros. El doble de foros. Por eso desmontamos una a una todas sus mentiras, todas sus intrigas. Acreditamos que tenemos razón. Les aceptamos nueve de doce puntos y dicen que no. Bueno, es quien tenga ojos para ver que vea. Ellos están jugando al golpe político, a decir que derrotaron por fin al compañero presidente, que lo detuvieron en su intento de hacer una CFE contaminante, que con carbón, el dos por ciento, producimos con carbón. China produce el sesenta y seis. Estados Unidos el veinticinco. Alemania el treinta y uno por ciento. ¿De qué hablan? Son unos farsantes. No tienen palabra. Quienes no tienen palabra son ellos. Se ponen a lloriquear porque cambiamos de hoy al domingo la discusión, pero venimos desde septiembre, desde septiembre arrastrando el tema. Querían que lo pasáramos a después de la elección. Te voy a decir qué querían. El PRI quería que le diéramos Hidalgo y Coahuila. Eso cómo se hace y además eso no lo vamos a hacer. ¿Qué le vamos a decir al pueblo de Hidalgo? Hoy vota por Carolina Villano porque nos van a aprobar la reforma electoral. De ninguna manera. Es que se están creyendo. Que hagan lo que quieran. Que voten como quieran. Que vayan a chantajear a quien se deje. Y hay quienes quieren seguir haciendo política a la antigüita, pero nosotros no vamos a negociar al pueblo. Pero yo francamente creo que el domingo vamos a ir a un debate durísimo, que lo vamos a ganar claramente, que vamos a tener mayoría, pero no creo que tengamos la mayoría calificada que se requiere para la reforma constitucional. Esa es mi percepción.